Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos iniciando sin antes dar un agradecimiento muy pero muy especial a nuestros patrocinadores. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, arrancamos para que estamos en la legua, el sector cotidiano donde todos se reúnen aquí para hacer el reto Chiquinquirá 2024. Doctora, bienvenida al programa Todo Pulmón. Muy buenos días para todos, un gran saludo, muchas gracias. Bueno, otra ruta más, 2024. Sí, si Dios nos da licencia, ir a darle gracias a la Virgen de Chiquinquirá por permitirnos ir a visitarla y pues agradecerle por todos los favores recibidos. Esa es la intención. Así es, y con muy buena compañía a los subatenses, se les recomienda mucho cuidado, precaución, eso no es una carrera, es de compartir y pasarla rico. Bueno, ¿cuántas veces ha ido? Yo creo que unas 12 veces. ¿Sí? Sí, señor. No, y ya, pues, una nave se puede decir, va de rodada suave. Sí, vamos con compañeros, vamos tranquilos, la idea es ir y disfrutar y pasarla rico. Bueno, entonces, esa es la ruta, el desafío, el 2024 Chiquinquirá, el reto, Chiquinquirá 2024, todos en bicicleta de ruta, los veo muy bien montados. Sí, señor, así es, la idea es disfrutar y pues, no, y así sea en bici de montaña, como sea, la idea es ir y cumplirle la promesa a la Virgen de Chiquinquirá. Bueno, le deseamos lo mejor y que Dios diga, la bendición para esta ruta 2024. Bueno, continuando, aquí con todas, con toda la gente que quiere ir a Chiquinquirá, buenos días, ¿cuál es tu nombre? Buenos días, Lizeth Henao. Lizeth, muy buenos días, bueno, reto Chiquinquirá 2024. No sé, ir a pasear con la familia realmente. Bueno, ir a pasear, ir a gozar, llevar intenciones, lo que sea, pero de todas maneras la meta es llegar a Chiquinquirá. ¿Cuánto tiempo tiene presupuesto para llegar? Uy, no, con mi lentitud, pero hay unas dos o tres horas realmente, es que no sé. Bueno, dos o tres horas, pero hay que llegar a Chiquinquirá. Sebastián, Sebastián Reyes tomándose un títico, Sebastián, bienvenido al reto Chiquinquirá 2024. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Sebastián, cuéntenos a las cámaras, ¿cuál es su intención el día de hoy? Pues, ir a hacer deporte, ya hace un rato que dejé de montar, entonces retomar, ir a Chiquinquirá. Bueno, esa es la oportunidad, la oportunidad para retomar e ir a Chiquinquirá a hacer deporte. Sebastián, lo felicito y que le vaya bien y la mejor de la suerte. Dios los bendiga, muy amables, gracias. Bueno, aquí tomándose un delicioso títico. Los niños, ¿cuál es tu nombre? Juan José. Hola, Juan José, ¿cómo va? Bien, bien, muy bien, gracias. ¿Cuántos años tiene Juan José montando bicicleta y yendo a Chiquinquirá? Montando bicicleta llevo uno nada más. Y nunca iba a Chiquinquirá. Bueno, este es el reto, el reto Chiquinquirá 2024. Muchas gracias. De nuevo, José Rodríguez, un amigo que para él esto es ir a la esquina, ir a Chiquinquirá a trotar. José, bienvenido al programa de todo pulmón. Hola, Juanchito, muchas gracias y nada, saludándolos hoy como cada año, yendo a donde la Virgen de Chiquinquirá. Bueno, ¿cuál es su intención este año? No, pues como siempre, hacerlo bien, hacer el paseo, ir de viaje y hacer un entrenamiento de ida y vuelta. Vamos a entrenar para ir al Tour de Jensen. Entonces, es eso y también ir a dar gracias por todo. Bueno, entonces, ir a Chiquinquirá al trot es un entrenamiento para este hombre que es el Ironman, que corre tres días, que la ruta, el cañón del Chicamocha, los tours a nivel mundial. José, lo felicito y les doy la mejor de la suerte aquí para allá. Muchas gracias, Juancho, y nos vemos en la ruta, esperemos que todos lleguen bien y lo importante es que todos seamos prudentes. Eso es más importante, en la casa nos esperan a todos. Bueno, qué buen mensaje, en la casa nos esperan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una pausa en el camino, vamos en Susa, ya casi. Ya casi, ya casi, ahí vamos haciéndole. Bueno, ¿cómo se ha sentido hoy? No, con toda la actitud para llegar a Chiquinquirá. Bueno, ¿y cuál es su intención para ir a Chiquinquirá? No, mi intención en este momento es por hacer deporte. Bueno, por hacer deporte, un deportista más que hacemos la parada cotidiana en Susa. Doña Milena, ¿cómo está? ¿Cómo le ha venido hoy aquí en Susa? Bien, estoy un poquito cansada, pero bien. Bueno, ¿y cuál es su intención a Chiquinquirá? Ir a la Santa Misa y si Dios lo permite, pues regresarnos en bicicleta. ¿Cómo se ha sentido? Bien, está bonito el clima. Está bonito el clima, vamos bien, definitivamente. El entusiasmo y la actitud es lo que vale. Bueno, definitivamente vamos llegando ya a la mitad del camino. Sí, duro. ¿Muy duro? Sí, por lo que uno no está acostumbrado tanto a montar, entonces. Bueno, ¿usted sí monta? Hacía un año no salía, hasta hoy. Hace un año cuando vino de Chiquinquirá, sí. Pero, ¿cómo se ha sentido? Bien, bien, hasta el momento sí. Bueno, ¿y cuál es su intención? Ir a... Ir a pedir a la Virgen para ver si nos ayuda con el agua. Ah, bueno, también, un buen motivo. Que una rogativa que nos caiga agüita aquí, porque definitivamente esto es lo que vale la pena. Nos seguimos encontrando con grandes amigos y amigas. Andrita, ¿cómo vamos? Bienvenida. Buen día, Juanchito, Cableba TV. Gracias por aquí haciendo un poco de ejercicio en este Jueves Santo. Es una tradición, ¿no?, que tenemos los subatenses, incluso de la provincia y más allá. Entonces, bueno, qué bueno, pues bonito venir a compartir en familia, ¿no? Bueno, sí venimos en familia. Yo siempre viven en bicicleta, toda la familia, toda la familia Chávez, ¿cierto? Así es. Chávez y Montaño venimos el día de hoy. Bueno, Chávez, Montaño y demás vienen todos aquí. ¿Cómo te has sentido aquí en Susa? Súper bien, súper bien. Venía pensando en el camino, que hay mucho por trabajar por el turismo, fortalecer este tipo de actividades desde las alcaldías municipales. Y qué bonito que se fusionaran todas las alcaldías, incluso Chiquinquirá. Bueno, una idea, nace una nueva idea, esperemos a ver si se puede cumplir. Sandrita, la mejor de la suerte y buen provecho con el salpicón. Gracias, Juanchito, y gracias a Cableva TV por siempre acompañarnos en estas actividades y, bueno, al programa Todo Pulmón, que siempre está ahí presente en todas las actividades deportivas. Bueno, ahí estaremos siempre, mientras nos lo permitan. Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo vienes? Bien, pues ahí vamos normal. Esperamos llegar pronto. ¿Relajada? Por el momento, sí. ¿Muy dura? No, vea que no. Sí, competida. Ah, es tu práctica del ciclismo. No, solamente que esta vez se me hizo fácil, no sé por qué, pero no sé, voy normal. De pronto es porque vengo suavecito, no sé. Ah, bueno, de todas maneras, relajada de venir a Chiquinquirá. ¿Cuál es la intención de ir a Chiquinquirá, tus intenciones? Pues mi intención, primero que todo, porque es ya como una costumbre de familia, viajar siempre el jueves santo, ir a la iglesia, estar en la misa del ciclista y ya visitar un poco y ya. Bueno, otra intención más, la misa del ciclista. ¡Gracias! 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 días cómo están qué pasó las piernas no las piernas no no pero ya casi llegan a la palestina ay sí ya para poder y para poder dar bueno las maneras hágale hágale con ánimo vamos qué pasó muy duro muy duro muy duro que sí que sí claro y ya no llega ya pero ya casi llegas un casito falta esto falta harto camino sí para la palestina claro bueno listo ánimo vamos vamos que ya vas a llegar bueno gracias bueno listo vamos 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 como bien divinamente gracias bueno y esta bicicleta una turismera es una playera una playera como bien 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 sí señor desde donde viene y cuáles las intenciones hoy de llegar a chiquinquirá a la vida y llegar a la santa misa chiquinquirá ah bueno pero va bien de todas maneras haya paso lento haya paso lento pero ahí voy a llegar ah bueno listo eso me fascina ese optimismo que tienen los deportistas que ven a correr deportistas no todo el mundo viene a chiquinquirá aquí andale eso a enseñar primera vez que traigo a mis hijos acá a chiquinquirá yo vengo todos los años de la primera vez que tienen 18 años bueno listo lo felicito porque eso es en familia continúe ya no veo más allá del fútbol de paz desde el 7 de abril del 7 de abril o hasta el fútbol paz de todas maneras nos encontramos con todos todos los deportistas vamos 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 ya todos buenas 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 nos acompaña toño toñito aquí comiendo pastillas usted ya cuántas se comió yo voy con la segunda ya bajo la segunda que está la que está la ruta pues esto es de una vez al año pero créanme que cada año es como durita no cada vez es más difícil o sea la que es que cada vez pasan más los años no eso es como las mujeres que lo tienen uno como jodido pero aquí estamos son las mujeres definitivamente usted tiene todas las cosas bueno oiga toñito definitivamente bien como van esa red vamos bien sí gracias a dios gracias a todos los que los que han confiado y los que creen en en mí no porque es primeramente y lo que yo decía la vez pasada no es fácil uno grabase y que le agrade la gente pero pero ya estamos por los 5.000 ahora entonces está muy bien ya tenemos los 5.000 seguidores ahí con toñito en otoñito lo felicito y luego que continúe con esta gran ruta si hoy estamos aquí en familia y pues esperamos que así como llegamos nos nos devolvamos sin ninguna novedad bueno esa es la idea venir y las intenciones hoy para la virgen si hoy las intenciones son son buenas son buenas bueno listo esperemos que la de vuelta no haiga cero alcohol no porque es que eso es lo que pasa cero alcohol porque si llegan y ahí llegamos celebremos con una poker y se vuelven hebreos si aquí empa ya empiezan que es que la primera estación que la segunda y de la primera estación cae toño listo toñito lo dejo y que continúe en familia bueno llegamos a la palestina y ya vienen desde coa julie buenos días bienvenida programa todo pulmón muy buenos días muchas gracias bueno qué tal la ruta un poco pesada pero muy chévere ya que se van están llegando bueno y ustedes que se regresan bicicleta sí señor si dios lo permite sí bueno de coa que ahora arrancaron de coa a las cinco de la mañana cinco de la mañana todavía está oscuro y cuántos vienen como 10 porque es que somos este grupo que está por acá y no pues bien a bueno que delicioso bueno qué intenciones vienen aquí a chiquinquirá el día de hoy el día jueves por la intención de la salud de mi papá y de mi familia bueno una intención muy buena y la tuya por un sobrinito que sufre mucho de las vistas y tiene 10 añitos y está quedando cieguito entonces venimos con esa petición y por mi papá mi familia por todos por todo el mundo definitivamente el día jueves santo las peticiones de venir a chiquinquirá son grandes son muy grandes y de todo el país obviamente desde coa siempre bastante distante pero aquí tenemos deportistas ya llegaste a la palestina ya cumplimos la meta cumplimos la promesa y cuál era la promesa que mi diosito le dé mucha salvo a mi suegra o que dios haga su santa voluntad era la promesa llegar hasta la virgen hasta la palestina hasta la palestina bueno y ahorita subes allá la virgen y allá a su esposo y le pide le pido a la virgencita que haga su milagrito por la viejita bueno listo esa es otra petición todas las clases de peticiones aquí en la palestina bueno tenemos otro grupo de ciclistas ustedes de dónde vienen de coa de coa ya que arrancaron de coa a las 5 tienen algún club algún grupo de para salir a montar no pues venimos en familia un grupo en familia pero ustedes aparte tiene no señor no simplemente por salir a montar vienen a montar pues y cuáles son las intenciones de ir a chiquinquirá hoy ahora que diosito le mucha salud a mi familia bueno por la salud más que todo todo se está pidiendo por la salud don diego cómo vamos bienvenido al programa todo pulmón buenos días gracias bueno dónde viene don diego de nemo con desde nemo con otro deportista que viene lejos bueno y cuáles son las intenciones hoy para la vida misa y devolvernos y dios da salvo licencia bueno de todas maneras don diego lo felicito y qué tal el recorrido durísimo mucho carro mucho carro durísimo por los carros demasiado carros pero ellos están en buenas condiciones ya llegaron ya llegamos y gracias a dios bueno ya de aquí de aquí para allá es un paseíto estamos aquí con el señor caldena comiendo patilla sí señor aquí disfrutando de una patilla en este paseo hasta chiquinquirá muy muy bueno bueno demasiado en el recorrido pesado hoy no estuvo más suave porque no había tanto sol entonces ha sido más suave el viaje hoy a bueno pero ya llegó hay más respeto de los carros en esta ocasión la gente de los carros da más espacio a los ciclistas es muy buena la cultura que hay de ayuda a los ciclistas bueno 6 vehículos se ha ido mejorando esta cultura porque anteriormente era algo complicado bueno señor cadena ya llegó y se devuelve un bicicleta sí claro no vamos hasta barbosa hasta barbosa bueno eso está bien y se devuelve no que buena un ejercicio grande o sea también cuando aguate las horas de la tarde si aprovechamos que hoy el día está nublado y se puede hacer eso por eso el grupo vamos hasta barbosa bueno y cuánto grupo vamos a ir como unos ocho bueno señor cadena lo felicito que continúe con esta ruta desde donde viene señor fandiño desde zipaquira desde zipaquira bueno y a qué hora se vino a las cinco y media salí con unos compañeros que están allí más adelante cinco y media qué tal la ruta bonita hay harto tráfico pero pero pedaleable para tener mucho cuidado mucha precaución bueno de todas maneras y cuál es su intención y con la virgen para toda mi familia que bendecirla que les vaya muy bien a todos bueno más que todo bendiciones por la familia eso es lo que la gente está pidiendo aquí en el día de hoy don freddy bernal él viene desde zipaquira don freddy bienvenido al programa todo pulmón muchas gracias bueno pero ahí vamos qué tal el recorrido duro este último pedazo duro duro bueno y todo el trayecto pero se viene desde zipa subieron tierra negra bajaron y este pedacito este pedacito es el más duro porque uno ya viene sin pierna bueno y que la patilla deliciosa es una bendición es el manjar sí declaró el manjar y que definitivamente dos mil pesos por una patilla es perfecto bueno lo felicito que continúe se vuelven hasta zipa en bicicleta otra vez sí señor duro un poquito un poquito pero ahí vamos a ir bueno le deseo la mejor de la suerte y nos vemos allá más adelante en chiquinquirá estamos aquí en la virgen de la milagrosa o la palestina de ahí que tal el recorrido muy bueno muy bueno poco cansado poco cansado pero ya llegó y cuántos vienen del grupo nosotros cinco los cinco a buenos pero bien rico es practicar deporte para el ciclismo constantemente de vez en cuando de trabajo a la casa de la casa al trabajo es practicar el deporte tú sí practicas deporte sí señor sí practico el deporte y cada cuánto sale todos los días o sea no metros nada más pero 11 kilómetros diarios son 11 kilómetros diarios bueno y cuáles son las intenciones para la virgen las intenciones que nos vaya súper bien todo el año durante todo el año a todos ah bueno eso está muy bien ella viene a rezar por todos gracias por rezar por mí jose también viene de tausa jose bienvenido al programa todo pulmón gracias qué tal la subida dura dura durísima cuántos vienen venimos como 67 y el resto bueno pero dura la subida definitivamente es duro el recorrido sí es durísimo la subida dura bueno listo esperemos pero y se vuelven ahorita que mismo bueno aquí bueno bajando en este pedacito pero la subida de casa desde truta a tausa es dura también es dura ya van sin piernas sí claro bueno jose los felicito esperemos que continúe con este recorrido bueno más deportistas que vienen a cumplir una promesa muy dura su promesa bueno si son casi 60 kilómetros entonces es un poco complicado pero pero vale la pena la promesa vale la pena la profesa del señor barriga sí sí claro en la promesa que le hicimos a la virgencita santísima que pues es en honor a la familia barriga carrillo en ese es el motivo por el cual estamos aquí por la salud de la familia especialmente de mi madre no bueno listo la mayoría viene es por la salud una promesa el sacrificio de venir 60 kilómetros más otros 60 de vuelta 120 pero esos 60 de vueltas se convierte como en 100 cierto sí 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 claro sí ya los piernas ya comienzan a cansarse ni pero bueno vuelvo y lo reitero vale la pena la promesa porque no lo hace por muchas cosas y acá está nuestra patrona la que siempre nos va a proteger ya cuidar entonces el esfuerzo más que bueno bueno vale la pena hacer ese esfuerzo esos 60 120 hasta 200 kilómetros bueno todo por la salud sí sí claro este es el ejercicio pues bienestar para para uno mismo es este deporte de salud ante todo no y bueno sean los kilómetros que nos toque recorrer pero ahí estaremos otra vez bueno esos son los kilómetros de la vida los kilómetros que recorremos día a día seguimos encontrando bellas damas que vienen desde huaté con este recorrido qué tal el recorrido buenos días cómo estás estuvo muy chévere estuvo acompañado muchos ciclistas bueno duro un poco un poco poco duro y este último pedacito palestina pues cansado porque pues al ser mi primera vez igual se siente cansado pero igual orgulloso de venir con toda mi familia eso es lo mejor para venir con toda la familia y el sacrificio el motivo de venir hoy cuál era los grandes pecados que tengo definitivamente eso sí es un sacrificio venir por los grandes pecados bueno está más de la felicito y cuántas veces han venido este es mi tercer año consecutivo y tercer año contigo y el tuyo cuarto cuarto tu primero y el tuyo para los pecados primero bueno ya viene definitivamente con todos los pecados a librarse los pecados aquí en quien quiera felipe cómo está felipe de dónde viene desde bate y bate qué tal el recorrido bien una subida pues bueno ustedes practican constantemente sí pues no tanto cada ocho días más o menos bueno de todas maneras cada ocho días según una constancia que se tiene que determinar y las intenciones cuáles eran no hacer ejercicio venir a conocer la ruta y básicamente eso bueno lo felicito y que continúe los próximos años si aquí me tendrán de cliente bueno aquí vendrá todos los años nuestro gran prospecto del ciclismo nuestro nuestro bienvenido programa todo pulmón la bancarla muchas gracias bueno el para él es venir aquí es delicioso porque con todo entrenamiento y todo ese nivel que tiene en esto como le vino bien bien señor hoy vinimos aquí a rodar de recuperación ahorita y media y pues bien todo muy chévere ahorita y media rodando de recuperación perfecto bueno algo un poquito de nuestro que viene para nuestro este año bueno este año un año muy importante para mí mi último año júnior ahorita estoy preparando la primera balea nacional que es en ocho días y en 15 días corro los juegos bolivarianos va a ser en sucre bolivia y pues nada muy contento y entrenando juiciosa bueno lo que tenemos es harto los juegos bolivarianos en sucre bolivar en sucre bolivia 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 no bolivar bolivia no durísimos sí sí señor voy a ir por la modalidad de mtv vamos a ir dos cuatro colombianos dos hombres y dos mujeres y pues bueno vamos a ir a representar a colombia la mejor manera bueno néstor eso sí nos alegra que esté ya entre los grandes entre los duros hablamos hace algunos años néstor va a ser grande va a ser grandísimo sí señor aquí vamos de a poco estas son las primeras carreras luego a final de año también tendré el campeonato mundial entonces pues ahí vamos de a poco bueno de a poco no pues que tengo que bolivarianos en bolivia en bolivia campeonato mundial cositas y por el año definitivamente en esto lo felicito y que continuemos ver ver más adelante pronto que ha pensado en la ruta sí el próximo año tal vez me cambia la ruta que el mountain bike está un poco complicada la cosa pero pues me gustaría seguir en el mountain bike pues voy a intentarlo pero pues lo más seguro es que pase a la ruta bueno néstor definitivamente un gran prospecto del ciclismo no de ubate sino de colombia a nivel del mundo edwin castro nos acompaña hoy aquí en chiquinquira edwin bienvenido al programa todo por muy buenos días y señor bueno qué tal la ruta excelente mucho público de verdad que cada día vamos creciendo más en este lindo deporte que mucha gente se está uniendo bueno y usted compite está corriendo que está haciendo en la vida normal bueno en la vida normal pues sí estamos preparando para unas carreras y vamos bien y pues no ya lo otro es trabajar juicioso trabajar y de hobby tal ir a correr exactamente sí señor bueno lo felicito espero que y las intenciones hoy cuáles son los pecados lograr llegar otra vez a Guaté que todos lleguemos bien y con la voluntad de la Virgen bueno listo eso lo hice con la voluntad de la Virgen llegar hasta Guaté bueno tenemos deportistas de todo Cundinamarca de Susa también unos amigos domingueros ahí de que salen a rodar los domingos sí hay domingueros oye jueves pero hoy es vienen por unas intenciones a saldar los pecados y a montar cicla ah bueno sí digamos que como traición ya que cada año pues digamos como pues Susa que hay por la vida pues pasa mucha gente entonces uno se anima ah pues al ver todos esos ciclistas no caminen peguémonos exactamente ah bueno listo perfecto de todas maneras venir a Chiquinquira es espectacular y hacer ejercicio de domingueros y después de la paleta no pues devolver ya bueno nos encontramos con más amigos y deportistas qué tal el recorrido uy muy bueno muy bueno sino bastante complicado para venir mucho mucho ciclista de Guaté para acá sí bueno de Guaté de dónde viene sí de Guaté de Guaté sí señor bueno y se devuelve ya me voy otra vez para Guaté en cicla desde acá bueno y pero qué bien fresquito relajado y así como me gusta salir sí claro ah bueno listo y las intenciones cuáles serán venir a la Santa Misa de las 8 de la mañana es mi meta que hago todos los años bueno listo perfecto venir a la Santa Misa pues obviamente es lo mejor que puede hacer lo felicito y que continúe haciendo deporte bueno muchas gracias muy amable igual para ustedes y a Dios gracias está siendo un buen día calentó un poquito pero sí bendito sea Dios y ya de retorno otra vez a la ciudad de Guaté bueno hasta Guaté nos encontraremos por el camino más adelante dos grandes amigos Francisco y Júber Júber qué tal el recorrido bonito sí de siempre bastante gente pero pero igual lo disfruta uno ver tanta gente en camino pues hay unos unos sufriendo algo otros disfrutándose en mala ruta es chévere bueno ustedes compiten compiten o corren salen a rodar constantemente nosotros somos más o menos un grupo que pues nos gusta el deporte pero no hacemos profesionalmente hacemos lo que podemos nos dedicamos al deporte por salud y por diversión ah eso está muy bien sí claro salen cada ocho días no nosotros tenemos tres o cuatro veces a la semana pero lo hacemos con toda la pasión del mundo bueno definitivamente eso es pasión dedicar la pasión montar bicicletas hacer un estilo de vida porque porque esto es espectacular la ruta y estas bicicletas de ruta son muy buenas sí 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 claro sí disfruta uno bastante en la bicicleta de ruta y en la de montaña también se disfruta bien el deporte es bonito el deporte es muy saludable y entonces se disfruta bueno listo esperemos que este deporte se sigan y lo sigan haciendo como lo están haciendo gloria y sainé dos muchachas que se vinieron de de guate al trote sí trotando al trote y a qué hora salieron tres y media de la mañana tres y media de la mañana se vinieron al trote durísimas durísimas para estar aquí cuántos 60 kilómetros que son más o menos al trote durísimo bueno aunque veníamos por montaña hicimos 42 tardamos más o menos 5 horas haciendo la ruta no todavía mejor por montaña cómo fue la ruta no fue amigable por lo que la madrugamos fue bien un poquito el asfalto ya pegó pero bien no definitivamente son mujeres que hay que determinar hay que no es del común salen a trotar y lo hacen muy bien alguien dijo no son unas máquinas para la montaña creo que hacemos lo mejor y pues siempre hemos dicho que nuestra mayor competencia es nuestra mente o sea como que cada vez esforzarnos más cumplir esos retos que uno se pone personales entonces creo que ahí vamos vamos en el camino progresar bueno el camino y un camino durísimo duro pero es muy gratificante bueno las felicito y me quito la gorra definitivamente porque verlas ahí es espectacular felicitaciones y ojalá sigamos hablando durante todo el recorrido y todo el año que siguen haciendo esa vida porque es un recorrido al diario así es muchísimas gracias bueno estaremos pendientes de este par de mujeres que corren espectacular don fernando fernando al arco fernando viene desde ubate que tal recorrido muy bonito suavecito mucha gente siempre mucha gente bueno fernando cuantos años hace que está viniendo llevo dos años de viniendo a cara a chiquinquera en bicicleta porque hace mucho tiempo si llevo vengo pero en bus ah bueno bueno de todas maneras lo está haciendo muy bien don fernando lo felicito que continúe más años adelante y cuál fue la penitencia y por qué vino cuál es el motivo y para salud de la familia bueno salud la mayoría de los feligleses que vienen deportistas es por salud de la familia bueno diego diego cómo está cómo le vino muy bien muy amable muchas gracias bien muy bien qué tal el recorrido estuvo muy chévere hasta la santa lucía ya se puso un poquito complejo porque había mucho automóvil mucho mucho tráfico pero de todas maneras ustedes la hacen bien ah no claro respetando las normas de tránsito aquí llegamos bueno y las intenciones de venir el día de hoy cuáles fueron primero que todo entrar a misa ya salimos de misa hidratarnos y alistar el cuerpecito para el regreso bueno listo esos 60 kilómetros se convierten como en 80 verdad de regreso no toca hacer una parada técnica en susa yo creería que podemos estar llegando mañana a través aguates y todo sale bien bueno esperemos que todo salga bien me hacen el favor y me esperan en susa que yo llego ahí claro que sí allá está cordialmente invitado bueno listo entonces parada técnica en susa y seguimos encontrándonos amigos un gran amigo de hace mucho tiempo cómo vamos bien juanchito cómo me le va bien gracias a dios qué tal recorrido duro duro pero sabroso pero si usted ciclista pero hacía días que no montaba bicicleta pero sí sí bueno bueno buen buen recorrido sino demasiados carros pero bien bonito bonito bueno y sus intenciones el día de hoy aquí cuáles fueron y suele ser el sacrificio de venir a darle gracias a la santísima virgen por y pedirle por o sea darle gracias por lo que nos ha dado y pedirle por lo que nos queda bueno listo entonces estamos pidiendo bueno y el aporte se viene gracias juanchito muy amable bueno listo son los deportistas ciclistas de antaño que de todas maneras vienen a chiquinquira toño de nuevo toño toño hablando ahorita en el momento no hay mucha gente porque porque la mayoría arrancó ya paro sí 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 lo que pasa es que llegamos un poquito tarde porque por cuestiones de logística y pues pero se logró el objetivo que era llegar a chiquinquira llegar a chiquinquira a la santa misa y volver el reto era llegar a chiquinquira y presentarnos ante la santísima y nos vamos a devolver se van a devolver con mucho cuidado con mucho cuidado aquí para allá todos llegamos todos bien así como llegamos nos devolvemos gracias a usted por siempre apoyar este este estos eventos que sigan siendo muchos más por aquí nos veremos cada año bueno pues si estaremos el año entrante si la virgen y mi dios no la presta estaremos aquí pero bueno hay que seguir como montando bicicleta y haciendo el deporte y el sacrificio y las intenciones de venir a chiquinquira seguimos encontrando deportistas ellos vienen desde cogua muy buenos días bienvenido al programa todo pulmón cuál es su nombre muy buenos días leonardo murillo leonardo el recorrido qué tal bueno bueno buen recorrido un poco fatigados pero muy bien y el suyo cuál es su nombre wilson calvo wilson viene de cogua a qué hora arrancaron a las 6 de la mañana 6 de la mañana y el recorrido muy pesado si haya tocado al eurito pero confiando ya llegamos y vamos otra vez para la casita para la casita bueno desde cogua aquí cuántos kilómetros hay 60 como 90 kilómetros 90 kilómetros a 180 kilómetros con los que devuelven exactamente los mismitos bueno por esos últimos kilómetros ya llegando a cogua un poquito más largos creo yo sí señor tierra negra es de de sus atausas hasta tierra negra es pesado pero vamos a hacerlo bueno los felicito y que continúen y las intenciones cuáles eran hoy no valia gracias a dios por todo lo recibido la salud de la familia y de todas las personas bueno listo lo felicito y sus intenciones que sigan así con este trabajo seguimos encontrando deportistas de todas partes del país ahora de vélez bienvenida cuál es su nombre caterina ardila muchas gracias caterina ardila y el señor cristian barbosa cristian barbosa ellos vienen de vélez bueno qué tal el recorrido de vélez a barbosa y de barbosa hasta aquí no pues es excelente igual tenemos una subida bastante buena y siempre el frío nos hace sufrir un poquito pero el resto excelente muy verdad más siempre con los bocadillos entonces no sufrimos tanto no pues obviamente que traen la lonchera es el bocadillo vea tenemos un bocadillo gracias de vélez santander bueno cuánto a qué hora se vinieron salimos a las seis y media de la mañana bueno y se regresa como a las nueve 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 y media así llegaron a las nueve entrando a la misa los santificaron le perdonaron todos los pecados a ellos ellos son los pecadores yo no 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 ya había pagado todo de vélez acá jajaja bueno definitivamente ese es el humor y las ganas de venir a hacer deporte y venir a visitar la virgencita las intenciones tales de cordia de hoy cuáles fueron no puedes pedir por la paz del mundo y pedir porque este país siga hacia adelante y todos tengamos comprensión y amor hacia nuestro prójimo bueno eso es lo que toca amor tolerancia al prójimo me voy con un bocadillo de vélez de vélez de zipaquila qué tal el recorrido bien mucho carro por trayectos demasiado carro mucho ciclista también en el camino bueno y a qué horas arrancaron de zipa a las cinco y media de la mañana cinco y media de la mañana se regresa si ya nos regresamos por en unos diez minutos ya regresamos bueno ustedes son rodadores tienen equipos salen a montar de cada ocho días de todos los días amateur cada ocho días y entre semana una que otra vez bueno lo felicito y que continúe haciendo deporte y las intenciones hoy aquí en Chiquinquira no pedir por la familia por el futuro hijo y bien bueno lo felicito un futuro hijo viene y hay que pedir por esa familia don Héctor ustedes tienen un grupo los veo muy bien uniformados si somos un grupo moniquireño que llamamos los megatrocheros megatrocheros que donde compiten no es más a nivel recreativo y compitimos en la región cuando hay competencias así en la región participamos recorridos y rodadas de todas maneras los felicito bueno a qué hora se vinieron de Moniquira salimos a las seis y media de la mañana Moniquira Barbosa Chiquinquira si y ahorita nos volvemos por ahí mismo tenemos un amigo que nos ofrece un almuerzo aquí a la salida entonces ya nos vamos a reunir allá todos ah bueno lo felicito y que continúe con esta tradición cuánto hay que se está viniendo aquí esta es mi cuarta vez ah bueno de todas maneras cada día se suma más gente para venir a Chiquinquira hola muy buenos días de dónde viene de Moniquira de Moniquira el señor recorrido suave qué tal la loma dura dura aquí llegando bastante duro bueno listo de todas maneras son ciclistas deportistas feligreses que cada día se suman más sí señor ya viniendo casi todos los años bueno listo lo felicito que continúe así bueno cuáles fueron sus intenciones no pues uno hacer deporte y otro venir acá a la iglesia de Chiquinquira y la del señor lo mismo hacer deporte y venir a visitar la iglesia bueno listo esas son las intenciones cada uno trae unas diferentes intenciones aquí para la Virgen doña Rosa de dónde viene de Cucunuá viene desde Cucunuá y a qué hora se vino a las 7 de la mañana con mi hijo y mi esposo 7 de la mañana pero un gran recorrido sí señor gracias a dios nos fue bien y se devuelven en bicicleta entramos a la Santa Misa y nos vamos bueno durísimo y en Cucunuá viven en el pueblo en una vereda en una vereda en pueblo viejo pueblo viejo Cucunuá bueno doña Rosa lo felicito y que continúe con esta tradición gracias muy amable feliz bueno hasta luego que esté muy bien bueno Javier cómo está cómo me le vino a arrancó a qué horas a las 6 de la mañana bueno Javier es un gran amigo que viene desde Ubaté en una bicicleta que realmente es espectacular Javier hablemos un poquito de esta bicicleta bueno la bicicleta realmente está hecha a base de una silla de ruedas deportiva y con un marco de bicicleta esta silla la armó unos amigos del taller de los costeños junto con unos venezolanos eeeh richard y eeeh richard ruxi y mini 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 el famoso mini mini yo no vi a mini mini hoy supuestamente iban a venir en la supernada ellos pero no los vi tampoco por ahí a richard si lo vi y a otros muchachos pero no no ni a los venezolanos los vi tampoco por estos lados bueno de todas maneras venir a chiquinquirar esa intención el trabajo duro o sea bastante desgastante y ahorita se vuelve o se vuelve en carro vamos a ver si podemos si nos da el aguante de los brazos para devolvernos es la idea porque es que no es la pierna son los brazos es manejada directamente por los brazos y es totalmente diferente que el impulso a la pierna si totalmente solo brazos en este momento solo brazos bueno javier lo felicito continúe porque es que realmente es espectacular verlo y grandioso que venga hasta aquí hasta chiquinquirar esto es cosa que no lo hace cualquiera este sacrificio no lo hace cualquiera no totalmente y hay que venir a agradecerle a la virgencita que es la que nos da la fuerza para seguir adelante bueno javier lo felicito y lo dejo que vaya a rezar vale muchísimas gracias a que le perdone todos los pecados totalmente eso si no hay nada que hacer javier es un gran amigo que viene de uate así en esta bicicleta bueno después de este especial de chiquinquirar reto chiquinquirar 20 24 nos vemos más por esta semana espero que les se deleiten viendo este grandioso programa bye bye nos veremos la próxima semana con la cámara de javier ruiz recuerde que les hablo juan carlos torres para su programa a todo pulmón de cableva tv cableva tv más predicción más televisión bye 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 no 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 no